El camino es largo Si bailando a la vez se vuelve, sabe que seguir caminando Y seguir luchando paso a paso Sé que es difícil, pero siempre llega la luz Siempre vuelve la primavera, mami Dite que sí, dile que sí a la vida Dile que sí al amor Dite que sí I'm an island on the ocean I'm watching over me The sun is my only companion And now that's all I need I'm a flower Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!